¡Suscríbete! ¿Qué balance se puede hacer de este momento que vive? Y bueno, lo que respecta a los seleccionados de Córdoba, este año precisamente en la rama masculina tuvimos un muy buen presente, jugamos tres campeonatos argentinos hasta ahora, campeonato mayor, campeonato sub-21 y 18, y en todos ellos llegamos hasta la final. Ahí en la final nos chocamos un poquito con Buenos Aires, pero bueno, en Damas también tuvimos un muy buen torneo, sub-21 y sub-18 también tuvimos en la final, en Damas tuvimos un quinto puesto, pero bien, la verdad que muy bien en ese sentido el tema de resultados. Bueno, obviamente que lo hemos estado acompañando, hemos pasado a la final que sucedió allí en Buenos Aires, también lo que ha sucedido la semana pasada aquí en Córdoba con el torneo sub-18, ¿y qué diferencia hay, Daniel, con el hockey de Buenos Aires? ¿Qué está faltando para poder estar ahí a la altura, digamos, si ya está a la altura? Bien, hablando del hockey de caballeros, que es por ahí, que está un pasito por debajo del hockey metropolitano, creo que la diferencia está, bueno, primero en la cantidad de jugadores que hay en el metropolitano y en Córdoba, por una cuestión lógica de cantidad de habitantes en cada provincia, nos superan ampliamente y tienen un torneo con más cantidad de equipos y mayor competencia, después que están en Buenos Aires y los centros de alto rendimiento están en Buenos Aires, por lo cual sus jugadores, número estrellas de sus equipos, apenas andan más o menos bien ya, se los cita el cenar y ya empiezan a entrenar dos o tres veces por día, cuando por ahí en Córdoba son pocos los jugadores que viajan a Buenos Aires están en un sistema nacional, eso marca una diferencia con el resto de los jugadores, y después también un tema de infraestructura, que creo que hoy Buenos Aires, al tener mayor cantidad de equipos, tiene mayor cantidad de canchas de agua, algo que Córdoba está apostando mucho a seguir creciendo en eso, hoy Córdoba tiene tres canchas de agua, y bueno, Buenos Aires debe estar rondando los 20. Ah, mucha diferencia. Bueno, justamente Marcos, una de estas canchas que viene ahora Daniel, es la que se ha inaugurado justamente con este campeonato argentino sub-18, la del Camping San Martín, que uno viendo las imágenes la ve impecable, ¿no? La verdad que sí, estamos muy orgullosos de la cancha, del esfuerzo que hizo la Federación, del esfuerzo que hizo la Municipalidad de Córdoba, la verdad que a través de Daniel Graco nos facilitó mucho el tema de instalaciones. Ahí estamos viendo, la gente que nos está acompañando. Exactamente, y el marco la verdad que es imponente. Con lo que respecta a la cancha, digamos, es hoy por hoy la mejor cancha que está en la actualidad en el mundo, es una cancha, digamos, apta para competencias internacionales, tiene medidas para desarrollar partidos a nivel internacional, y bueno, estamos afinando cositas para que dentro de poco tengamos un torneo internacional. Bueno, a eso iba a ir, ¿no? Teniendo en cuenta esta cancha nueva, la cancha también que está ubicada en el periodo de la Agencia Córdoba Deportes, la cancha Soledad García. Córdoba, ¿tiene la posibilidad de recibir un Champions Trophy? ¿Por qué no un Mundial? ¿Estamos a esa altura? Daniel Osdó la pregunta para los dos, ¿no? Creo que sí, que estamos a la altura, hoy con una nueva cancha y el estadio, creo que Córdoba está a la altura, obviamente se tendrán que afinar detalles, pero Córdoba estratégicamente tendría que ser un lugar para que se hagan mayor cantidad de torneos internacionales, y bueno, hoy se dio un gran paso, sí, muy difícil de lograrlo, que es tener una cancha para que se pueda jugar. Marcos. Sí, yo, igual a lo que dice Daniel, considero que estamos cerca, estamos haciendo gestiones para que ya el año que viene tengamos la posibilidad de conseguir algún tipo de fecha de World League o de algún tipo de torneo, lo estamos por cerrar, no está confirmado, pero bueno, la idea es esa, darle una mayor difusión para que también se puedan jugar ese tipo de torneos acá, ¿no? Daniel, incluyendo lo que recién hablabas, de la ubicación geográfica que tiene nuestra provincia, que tiene la ciudad de Córdoba, la posibilidad de conectar con distintas ciudades y provincias, ¿es posible también, por qué no, formar una especie de sub-ENAR aquí en Córdoba que los selectivos puedan venir a trabajar y entrenar acá? Está bueno la pregunta porque es un proyecto a realizarse, ¿sí? Que Córdoba sea el segundo ENAR, de cierta manera, donde todo el interior del país se concentra en Córdoba, es una cuestión geográfica y, bueno, se haga un plan de alto rendimiento en la ciudad de Córdoba. ¿Es viable? Es viable, es viable. Obviamente que tiene que estar coordinado con la Confederación Argentina, que siempre fue una idea, pero hay que concretarla, ¿no? Claro. Porque es muy viable, en realidad, y le facilitaría la vida a muchos deportistas de rendimiento que, por ejemplo, están en el norte de la Argentina, un salteño, un tucumano, un mendocino y todo, le queda mucho más cerca a Córdoba, en lugar de concentración, que ir a la capital, ¿no? Totalmente. Claro, claro. Les paso con otro tema y seguimos un poco relacionados con el tema de los seleccionados, ¿no? Bueno, tuvimos a Solia García, una representante que tuvimos principal dentro del hockey nacional, Willy Sheikendans en el hockey masculino. ¿Julie Cancunas es el nuevo exponente que tenemos para el hockey de Córdoba? Sin dudas. Sin dudas yo creo que Juli está atravesando un excelente momento, lo está demostrando ahora en Tucumán. El otro día hizo dos grandes goles. Con Estados Unidos, sí. Yo creo que Julieta está llegando a su nivel, está confirmada para el Mundial en Londres. Entonces, eso le ayudó muchísimo. Quiero destacar también que Julieta hoy por hoy representa a Córdoba cuando vamos a los seleccionados argentinos. Jugó al sub-21 y jugó al mayor para Córdoba. Que eso, digamos, la verdad que nos enorgullece y nos hace sentir parte de su éxito, ¿no es cierto? La verdad que sí, y así como Juli tenemos una serie de jugadores que están en procesos muy importantes. Tenemos alrededor de más de 10 personas dentro del proceso de selecciones, ya de selecciones, porque estamos hablando que tenemos los leoncitos que ya son leones, las leoncitas que están en Valencia hoy por hoy, tenemos cuatro cordobesas que están haciendo una gira con el hockey fag, que se llama, que es un sub-18, digamos. Tenemos tres varones también ahí. Yo creo que de esta mano, después de la brecha larga de la Sole, digamos, que fueron muchos años, el primer paso que lo dio ya la Julia hace un par de años, vamos hacia ahí y con un poquito más de presencia, que es lo que nos interesa por parte de la federación y por parte, para que crezca Córdoba de por sí, digamos, ¿no? Esto de seguir sumando gente a los procesos nacionales. Y evidentemente que de alguna manera también la buena performance que está teniendo Córdoba en los distintos torneos hace que las más pequeñas, las más chiquitas también se acerquen a practicar este deporte. Creo que es uno de los deportes preferidos, más que nada por las chicas, por ahí a los varones cuesta un poquito más insertarlo, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, me parece que hoy por hoy está en el podio de los más elegidos. Sí, hoy el hockey de damas en Argentina es el número uno en cantidad de jugadoras. Sí. Pero bueno, el hockey de varones sí está en un crecimiento muy grande y la verdad que estamos orgullosos del hockey de Córdoba de varones porque está en crecimiento y así todo. Hoy consideramos, y bueno, los tornes argentinos lo dicen, que somos el segundo equipo abajo de Buenos Aires. O sea, del interior somos el número uno. Así que la verdad que estamos orgullosos del trabajo que se está haciendo con los varones en todo Córdoba, en los clubes y en los seleccionados. Hay que seguir apostando. Marcos, un número de contacto, una página web donde la gente puede conseguir información sobre la federación. En la página de la federación está todo, está linkeado los contactos, está linkeado los boletines donde figuran los partidos que se juegan todos los sábados y todos los domingos, todas las categorías. Es Federación Cordobesa, ¿no es cierto? www.fedacioncordobesa.com.ca Ahí pueden entrar a la página y van a encontrar desde los resultados hasta las noticias de todos los cordobeses que nos representan de cuál es su situación. Genial, Marcos. Buenísimo. Y otro título que dejamos para esta nota, la posibilidad que el próximo año Córdoba tenga un torneo internacional que sería genial. Seguro y ahí lo vamos a denunciar aquí. Por favor, exclusiva. Gracias Marco y Daniel por estar a visitar. Muchas gracias. La Federación Amateur de Hockey de Córdoba que nos visitó aquí en Mundo de Momento de la Pausa y ya volvemos con más.